Mira, el día de hoy pues venimos acompañando a la alcaldesa, a las autoridades de salud, en este caso al comisionado de Coepris, Cotuco y a su vez a los hoteleros de aquí de la zona de Rosarito, justamente pues para verificar y entregar lo que es el certificado de Safe and Clean, que es un certificado nada más que viene a asegurar al turista y al visitante que se están tomando los protocolos y las medidas de salud que las autoridades nos han pedido. Para nosotros es sumamente importante promover el destino como un destino seguro, pero sobre todo en términos de bioseguridad que el turista y el visitante sepan que va a estar seguro y que va a tener un espacio libre de COVID. Para eso es esta revisión o este recorrido. Una vez que se acabe el recorrido se pondrá el engomado en la parte de enfrente para que los clientes y visitantes sepan que cumple con todos estos requisitos de seguridad para que él se sienta realmente en un hábitat y en un medio muy seguro. Pues mira, al ser la actividad turística una actividad no esencial, obviamente se tuvieron que cerrar las puertas de la oferta. Ha sido un grave golpe porque yo les decía, no es que nos recuperemos, sino que va a haber, es una industria que va a sobrevivir y que está tratando de sobrevivir con estas nuevas consideraciones, el poder aperturar los hoteles a un 30%, el poder aperturar las albercas también a un 30%. En una temporada que es, pudiera decirse, una de las temporadas más buenas para Rosarito, pues ha significado mucho para esta reactivación económica. Para el señor gobernador y para el secretario Mario Escobedo es muy importante el poder brindarle ese apoyo, uno al sector, pero sobre todo a la población, que le da mucho empleo al sector turístico aquí en Rosarito, a los rosaritenses, y que es importante el poder ir de la mano con ellos en esta transición de la nueva normalidad.